y al país. Ya he perdido la cuenta del número de quejas intentando silenciarme, suspenderme en el cal y también ya voy perdiendo la cuenta del número de querellas que el correísmo eleva a la Corte Nacional de Justicia intentando llevarme ante los tribunales por contravenciones de cuarta clase así como escuchan ecuatorianos algo así como pasarse un semáforo en rojo me gustaría ser convocado a los tribunales de este país por delitos como peculado delincuencia organizada tráfico de armas, narcotráfico me gustaría pero qué pena señor presidente y colegas que una vez más se ha convocado el pleno de la Asamblea Nacional en un mundial de fútbol cuando a lo mejor nadie nos está escuchando y viendo así mientras se pasan los goles y los tiros penaltis pretende levantarle la inmunidad parlamentaria por segunda ocasión al legislador Villavicencio y quiero dejar en claro señor presidente que el señor secretario puede leer y confirmar la fecha en que la corte nacional de justicia solicitó a usted como presidente de la legislatura a que ponga en consideración el levantamiento de la inmunidad parlamentaria la autorización para este proceso penal si usted autoriza señor presidente que el secretario lea la fecha y también lea el artículo 128 de la constitución de la república gracias señor secretario proceda por favor señor presidente según se desprende de la documentación aparejada de la convocatoria el oficio 3605 fue ingresado a fecha 10 de noviembre de 2022 a las 16 con 22 y el artículo 128 de la constitución de la república manifiesta lo siguiente artículo 128 las y los asambleístas los harán de fuera de corte nacional de justicia durante el ejercicio de sus funciones no serán civil ni probablemente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la asamblea nacional para iniciar causa penal en contra de un asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la asamblea nacional excepto en los casos que no se encuentran relacionados con el ejercicio de sus funciones si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorización para el juiciamiento no se contesta el plazo de 30 días se entenderá concedida durante los periodos de recesos se suspenderá el decurso del plazo mencionado hasta ahí está bien señor secretario en particular esta última parte y todos tenemos un reloj o un teléfono y nos despertamos con el calendario señor presidente esta solicitud está en sus manos desde el día 10 de noviembre y recién el día de hoy al día 29 cuando falta horas para que entre por el silencio administrativo usted que acaba de proclamarse abogado con 27 años de experiencia usted dejó hasta el último día para conocer este caso o es que acaso pretendían que entre por el silencio administrativo y mañana claro porque usted sabe como es un hombre de derecho que los días sábados no trabaja la función judicial es decir hoy es el último día y espero que el secretario que al secretario no le falle el internet y remita el día de hoy la resolución que tome este pleno me duele mucho señor presidente colegas legisladores y al país que esta asamblea se desgaste pretendiendo utilizar la justicia porque lo mismo que acaban de aprobar hace un momento que es esto señor presidente una forma de utilizar la justicia para perseguir a los disidentes a los que no pensamos como ustedes por el poder transitorio que tienen ahora manejando la asamblea nacional 27 años de ejercer el derecho señor presidente tanto derecho y experiencia que me suspendieron 31 días violando la norma la constitución de la república y la ley orgánica de la función legislativa yo no quisiera que nunca más porque aquí está la querella de la colega Marcela Holguín una colega legisladora que pide ser procesado penalmente a otro legislador por una contravención de cuarta clase porque ni siquiera le he mencionado a ella es más jamás la tomo en cuenta lo único que he dicho es que aquí en la asamblea se utilizan a los asesores parlamentarios en sus cuentas de twitter y de facebook para atacar a los legisladores y ustedes saben colegas legisladores que eso es así además quiero dejar sentado que el país sepa que esta denuncia está siendo tramitada en la fiscalía general del estado por una denuncia mía y también quiero anunciar que el servicio de rentas internas procesará penalmente a todos aquellos que atacaron a mi familia con información falsa y el tribunal contencioso administrativo acaba de fallar a nombre de mi familia señalando que aquellos calumniadores que utilizaron información falsa de servicios de rentas internas hasta aquí llego yo y espero que nunca más se pretenda utilizar la justicia ojalá me levanten la inmunidad parlamentaria para trapear el piso en la corte nacional de justicia con aquellos que pretenden ofenderme muchas gracias y perdón ecuatorianos porque quememos el tiempo así de esta forma en lugar de servirles a ustedes haciendo leyes y fiscalizando buenas tardes ojalá me levanten